Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy vamos a preparar esta facilísima tarta de Nutella y obleas. Para prepararla solo necesitaréis 4 ingredientes y la tendréis lista en media hora. Si queréis saber cuáles son y cómo prepararla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 24 obleas o pan de ángel, unos 400 gramos de Nutella, 150 gramos de chocolate y 25 gramos de mantequilla. Para comenzar con la receta vamos a fundir la Nutella en microondas. Lo haremos en bloques de 10-15 segundos hasta que esté líquida. Y una vez tiene ya esta textura líquida, ya la tenemos lista. Ahora ya hemos puesto un papel de horno encima de la mesa de trabajo para no ensuciar nada. Tenemos ya aquí una urea preparada. Cuidado que eso no pone un montón, así que tratarás con delicadeza. Cogeremos la Nutella que tenemos ya aquí líquida y con un pincelito. Iremos pincelando poco a poco. Una vez que veis la tenemos ya pincelada, pero tampoco hace falta que esté totalmente cubierta de Nutella, porque si no sería mucha Nutella, ponemos la siguiente oblea. Y repetiremos el proceso. Volveremos a pintar con Nutella. Recordad que tampoco hace falta que sea una capa muy gruesa. Y eso sí, con mucho cuidado, iremos pincelando. Y repetiremos estos pasos hasta que terminemos con todas las obleas. Y una vez ya hemos puesto todas las capas, terminaremos con la última oblea. Ajustaremos un poquito, que quede recta. Y la dejaremos enfriar en la nevera media hora. Y ahora que ya tenemos la tarta fría, vamos a pasar a cubrirla. Pero ya vamos a mezclar la mantequilla con el chocolate. Y lo pondremos en el microondas en bloques de 10 segundos hasta que esté fundido. Y de nuevo, con la ayuda de un pincel y el chocolate que hemos fundido, cubriremos toda la tarta. Esta vez sí que es importante que la cubramos bien, para que no quede ningún hueco blanco. Y una vez que, como veis, la tenemos ya toda cubierta, vamos a decorarla. Puedes utilizar lo que queráis, torricios de chocolate o chocolate blanco fundido. Nosotros vamos a poner unas galletitas para darle un poco de volumen. Y ya solo nos queda dejarlo un par de horas más en la nevera hasta que esté fría. Y ya tenemos lista. Y así es como queda nuestra deliciosa tarta. Aquí os vamos a dejar una foto del corte. Esperamos que os haya gustado y también esperamos que la hagáis en casa, que hayáis visto que es súper sencilla de preparar. Debajo del vídeo tenéis vuestras redes sociales para estar atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo, dadle al dedito para arriba, comentadnos cosa os ha parecido esta tarta. También podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Y si nos acabas de descubrir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!